Bienvenido a la clase de hoy Hoy tenemos la integral de diferencial de x sobre x raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada la cual vamos a resolver por el método de sustitución trigonométrica y para esto hacemos lo siguiente aquí aunque ya tenemos a, vamos a poner como que dice a cuadrada es igual a a cuadrada a es igual a a luego u cuadrada es igual a x cuadrada u es igual a x y diferencial de u es igual a diferencial de x una vez que ya tenemos esto vamos a estudiar en nuestra integral nos queda integral dx es du x es u raíz cuadrada a cuadrada pues queda igual y menos x cuadrada es u cuadrada entonces ahora si de acuerdo a esto formamos nuestro triángulo o rectángulo y este ángulo le ponemos teta como aquí tenemos a cuadrada menos u cuadrada entonces quiere decir que a es la hipotenusa y entonces u cuadrada y entonces u cuadrada u perdón sería este el cateto adyacente y este sería este cateto sería a cuadrada menos u cuadrada entonces aquí la función que nos da u sobre a en la secante entonces ponemos que aquí seno de teta es igual perdón secante secante de teta es igual a u perdón a a sobre u Porque u sobre a es coseno Y la secante es la inversa del coseno Entonces es Perdón, 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 perdón No es cierto Aquí la u no va aquí La u va acá La u va acá ¿Por qué? Porque aquí es raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada La u es esta de aquí Entonces es la función seno De teta es igual a u sobre a La que usemos porque recuerda que tiene que ser u entre a Entonces este es a Este es u Y aquí es a cuadrada menos u cuadrada Entonces la función es el seno Entonces ahora sí Despejando el seno Despejando acá la u Nos queda que U es igual a A Seno de teta U cuadrada es igual a A cuadrada Seno de teta Y la derivada de u es igual a A Coseno de teta Diferencial de teta Y los elementos Son los que vamos a Son los que vamos a Sustituir en la integral Y nos queda de la siguiente manera Integral De u ¿Cuánto vale de u? A Coseno de teta Diferencial de teta U ¿Cuánto vale u? Aquí está A Seno de teta Raíz cuadrada De a cuadrada Menos u cuadrada Pero un cuadrado es a cuadrada Seno al cuadrado de teta Aquí es al cuadrado Muy bien Entonces vamos a eliminar Esta a y esta a Se van Y nos queda Integral Nos queda Coseno de teta Diferencial de teta Sobre Seno de teta Raíz cuadrada Aquí el a cuadrada La sacamos como factor común Nos queda A cuadrada Que multiplica A uno Menos Seno Al cuadrado de teta ¿Ok? Entonces Hacemos lo siguiente Integral De Arriba Sincando igual Que es Coseno de teta Diferencial de teta Sobre seno de teta Raíz cuadrada Y aquí está la clave Uno menos seno Al cuadrado de teta Hay una identidad De trigonometría Que nos dice Que uno menos seno Al cuadrado de teta Es coseno al cuadrado de teta Entonces Ponemos a cuadrada Que se tiene aquí Por coseno al cuadrado de teta Y esto se tiene aquí está Y esto es igual a Coseno de teta Diferencial de teta Sobre seno de teta Sacamos la raíz cuadrada De a cuadrada Coseno al cuadrado de teta Se van estos cuadrados Se van estos cuadrados Con la raíz Y nos queda A Coseno de teta Este coseno de teta Se va con este coseno de teta Y nos queda Esta la sacamos Uno sobre a Integral De teta Sobre Seno De teta Ok Pero uno Sobre seno de teta Es la inversa De la cosecante Entonces tenemos Integral Uno sobre a De la cosecante De teta Diferencial De teta Entonces esta cosecante Es la que vamos a Integrar Y es una Integración directa Que nos dice La integración De la cosecante Nos dice lo siguiente Que la integración De la cosecante Es Es logaritmo natural De Cosecante De a Pero bueno Cosecante de teta Menos Cotangente De teta Y nos queda Integral Es igual A Uno sobre a Logo de natural Y aquí Cosecante de teta Para eso nos vamos a A A referenciar Sobre nuestro triángulo La cosecante Es la inversa Del seno Ahorita el seno Es u Sobre a Entonces la cosecante Es a Sobre u Ponemos a Sobre u A Sobre u Menos Cotangente La cotangente Es la inversa De la tangente La tangente es u Sobre el cateto Adyacente Que es a cuadrada Menos u cuadrada Entonces la cotangente Va a ser La raíz cuadrada De a cuadrada Menos u cuadrada Entre u Es lo que ponemos acá Entonces aquí es menos Raíz cuadrada De a cuadrada Menos u cuadrada Sobre u Y aquí cerramos Entonces ahora sí Decimos que Integrar Es igual A 1 Sobre a Pero ¿Cuánto vale a? Acá está arriba A vale a Ponemos 1 sobre a Logaritmo natural Que multiplica A A vale a Entre u Pero u ¿Cuánto vale u? Acá está X U vale X Entonces ponemos X Menos Raíz A cuadrada Entonces es a cuadrada Menos u cuadrada ¿Cuánto vale u cuadrada? Acá está arriba U cuadrada es X cuadrada Entonces ponemos Menos X cuadrada Sobre u Que vale X Y aquí Ya aparece Nuestra Constante Tras de un C Y esto Está aquí Sería El resultado De nuestra Integral Muy bien Sigamos Adelante No se vayan